Sé que tú estás en algún lugar Conmigo estaré junto a ti Y pensarás en mí Y en lo que yo fui Un amor, un error, uno más Todo lo fuiste para mí Mis ansias de vivir La forma en que perdí Tus besos Tengo nada que ofrecer Y aquella, aquella vez A cambio te entregué Ni mi ser Ahora estás sin mí Como yo sin ti Sufrirás como siempre sufrí Todo lo fuiste para mí Mis ansias de vivir La forma en que perdí La forma en que perdí Tus besos No tengo nada que ofrecer Y aquella, aquella vez A cambio te entregué Mi ser Mi ser La forma en que perdí Mi ser Mi ser Mi ser Gracias.